En el caso del diario del loco, la propuesta es hacia adentro, es un hombre que está en su delirio y que ustedes como espectadores están al margen. Yo no les estoy contando la historia, sino que están siendo testigos de la evolución de este hombre hacia la insania, hacia la esquizofrenia, hacia la megalomanía. Conjurar una propuesta interesante, un reto sabroso para mí como actor en el ámbito del teatro para adultos, específicamente en el monólogo. He leído los títulos, los celos, la frustración, el enojo, la hilaridad, otra vez los celos, otra vez la frustración, la esquizofrenia, el delirio de persecución, todo eso está dentro de la exuberante ensalada de sentimientos y vericuetos por los cuales las atraviesa el personaje. ... experimentar, moldear, adaptar todo aquello del cuento para que de pronto lo dijera la luz, lo expresara la escenografía, lo comunicase la corporalidad. La esquizofrenia es la misma hoy que la que era en el siglo XIX y en el siglo XVI y en el medioevo. Entonces, por ende, el texto sigue siendo de gran vigencia. Un texto como el de Gogol es idóneo para este teatro y esperemos que el público que venga lo considere digno de pisar este escenario. Por nuestra parte, haremos el mayor esfuerzo por entregar un espectáculo depurado, propositivo, imaginativo y que además en donde permee el trabajo, la tarea. Creo que hicimos nuestra tarea alrededor de llevar este cuento a un escenario, a traducirlo, a traducirlo en un lenguaje escénico. Pero, pues solamente el público lo podrá decidir evaluar y evaluar nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.